Con, con, con ustedes Elvis Moreira, DJ Para que te piche, ese sueño ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Me sientes cada vez que me voy Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Te va a ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Te va a ir buscando la solución La pena que te embargas Por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embargas Por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Tierra canela Tierra canela Canela Tierra canela Tonto amor Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Y yo viví angustiada Y muy desesperada Y yo viví angustiada Y muy desesperada Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste ¿Qué está sonando? Sokri DJ Tonto amor, tierra canela Tonto amor, tierra canela Tonto amor, tierra canela Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la medera Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la medera No hay tortilla, nunca hay nada Y no hay jamón tan siquiera Y me la paso, picoteando por ahí Yo me rebusco, picoteando por ahí Yo me la paso, picoteando por ahí Y me rebusco, picoteando por ahí Y no hay nada en la medera Picoteando por ahí, y me rebusco, picoteando por ahí, yo me la paso, picoteando por ahí, y me rebusco, picoteando por ahí Tierra Canela Tierra Canela Elvis Moreira Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Desnuda como el cuerpo y el alma, quiero verte volver Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Tierra Canela Tierra Canela Que sale a su encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado Yo quisiera Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en mi amor Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Salvemos nuestro amor Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Amor Sabes que yo te quiero Tener en él Las veinticuatro horas de cada día Para serte sincero Yo te diría que de tanto querer Estoy que muero Mira que yo no quiero que esto se pierda Y en caso de perderte No sé qué haría No sé qué haría Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti No sé qué haría 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 Apaga la tele Apaga la luz Hazme el amor Hazme el amor Yo soy tu gata Quítame la bata Hazme feliz Hazme feliz Besa mis labios Recorre mi cuerpo Hazme sentir Hazme sentir Tú eres mi oso Yo tu gatita Nos guardemos en el amor Cuando quisieran tener la vida De ser la gata dulce y sensual Duermo de día Salgo de noche Buscando amor Buscando amor Yo soy abeja Pica y talega No soy esclava De un solo amor Quien me persigue Siempre consigue Mi cuento ardiente Con sed de amor Cuando quisieran tener la vida De ser la gata dulce y sensual Duermo de día Salgo de noche Buscando amor Buscando amor Si en una rosa Estás tú Si te vas a respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sobre mi DJ Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes En todas partes Estás tú El mismo reirá Si en una rosa Estás tú Si te vas a respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Besando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Mi sangre Corre por tus venas Y mi sangre Te hace reveser Él contigo Elvis Moreira ¡Para que te pique! ¡Ese soy yo! Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Hijo No te cases Ahora me dices Tuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Hijo No te cases Ahora me dices Tengo bien Tú te lo buscaste Elbis Dj Nunca sabrás Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé Mi amor Me enamoré de ti Perdida De mi amor Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpa Por no sentir Mi amor Y ahora quieres volar Pero es tarde Música Música Recordando, recordándome Está sonando Elvis Moreira, DJ Recordando, recordándome Recordando, recordándome Recordando, recordándome Recordando, recordándome Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Yo creí en su amor, pero me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale Solo estoy tomando, recordando un amor Que no puedo olvidar, tomando más licor Mi pobre corazón, muere de tristeza Ahogando mis penas, en un vaso de cerveza Yo creí en su amor, ella me traicionó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos El fuego Perdóname, perdóname Perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname Perdóname, no te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque en mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos Sin comprensión Música Para que aprendas, hijito Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así, mejor es quedar Solo y triste al fin Quiero tenerme orgullo, pero no puedo Quiero tenerme orgullo, pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tu miras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tu no estás Si no te escucho no te entrepas Amor, amor, te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Es la oportunidad de hablar No sé cómo empezar No sé Solo sé que la traición Abandona el amor Y comprendo tu actitud No sé por qué Me enamoré de otra mujer Que no eras tú Que no eras tú Yo no sé Yo no sé qué estás pensando De mí Tengo miedo a perder Tu amor Pero nunca acabará Si me basta por dudar Y volver a comenzar Y amarnos más Dos años Otra vez Amor Baila para mí Que te estoy mirando Si amor Que me estoy matando Y a poquito Suavecito Amor Baila para mí Que te estoy gozando Baila bonita Pero baila sin parar Me gusta el calor de tu carita Baila bonita Que te voy a besar La espaldita La espaldita Saladita Bailadora Que baile la cumbia Bailadora Que siente la cumbia Baila que baila Baila bailadora Delirando Sabrociando Porque te vi Bailando Y yo me enamoré Saladita Yo Yo te comeré Benea 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 Los gallos Sokni DJ Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Ladrimita Agua de mis ojos Ladrimita Ábreme las penas Quiero matar Mi amor Ábreme las penas Quiero matar Mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Ay Música Música Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Está sonando Elvis Moreira, DJ